Música Ahora voy a empezar a comer, voy a tomar arroz y entonces para tomar arroz hay que pesar el arroz cada 38 gramos son una ración así que vamos a mirar cuánto podemos tomar para calcular unas 4 raciones de arroz Ponemos el peso Aquí están las 4 raciones, son unos 160 gramos más o menos y pues esto serían 4 raciones de arroz y luego ya si le quieres añadir tomate pues le pones el tomate y pues cuentas alrededor de una ración más o media Genial Javi Veo que controlas el tema de contar raciones de hidratos de carbono Algunos os preguntaréis ¿Qué es una ración de hidratos de carbono? Pues bien, en España es la cantidad de alimento que contiene 10 gramos de hidratos de carbono Mi endocrino me explicó que para una persona con diabetes es importante aprender a calcularlas ¿Qué beneficios puede aportarnos contar las raciones? Es verdad que aprender a calcular raciones tiene muchas ventajas Los valores de glucosa no se parecen tanto a una montaña rusa Tienes menos hipoglucemias e hiperglucemias Te da la oportunidad de variar mucho más tu alimentación y que no sea siempre tan aburrida Sin embargo, a veces me da pereza contar raciones, sacar el peso, pesarlos Además, si como fuera de casa se hace más difícil Muchas veces termino haciéndolo a ojo y el cálculo no suele salir bien Para que resulte más sencillo mi educadora en diabetes me aconsejó algunas páginas web sobre nutrición donde encontrar fácilmente esta información Me descargué la tabla de raciones de la Fundación para la Diabetes Así puedo contar los carbohidratos, una vez cocinados o en crudo basándonos en su volumen Es decir, usando una báscula o con la ayuda de un vaso medidor o un simple vaso Estaréis pensando, buf, esto sigue siendo un poco rollo o un poco complicado La verdad es que al principio es así De todas formas, cada vez hay más aplicaciones que te puedes descargar que te ayudan en esta tarea ¿Y tú? ¿Cuentas raciones de hidratos de carbono? ¿Lo haces a ojo? ¿Tienes en cuenta, además de los hidratos, algo más a la hora de calcular la dosis de insulina? ¿Crees que las proteínas y las grasas pueden influir en los valores de glucemia? Mándame tus vídeos y tus truquitos a ver cómo lo haces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.